Muy buenas, ¿cómo andan? Hoy tengo el gran agrado de probar los primeros minutos de Legend of Mana, un clásico de los JRPG de la época de Playstation 90 que vuelve de forma remasterizada. Y antes de arrancar, algo que no suelo hacer, ir a las opciones, porque quiero mostrarles un par de cosas. Primero, que podemos elegir la música original, las versiones originales o los arreglos de esta nueva versión. Así que tenemos para disfrutar en dos sentidos. Y además, no solo eso con la música, sino que tenemos acá el Music Mode y están todos los temas. Yo esto lo muestro porque soy ultra fanático de los temas de JRPG. Mi músico favorito es Novo Ematsu, sin ir más lejos. El compositor de la saga Final Fantasy. Así que estoy también muy intrigado de descubrir la banda sonora Legend of Mana, porque, aunque no lo crean, es uno de los títulos que me faltaba. Y otra cosa importante acá, que todavía no estaba desbloqueada, pero es el Ring Ring Land, que es un minijuego clásico de este título, yo no lo conozco, pero... No había salido en Occidente este minijuego, y ahora en esta versión remasterizada sí lo tenemos para probar tanto dentro del juego, obviamente, como acá en el menú. Así que, bueno, vamos de una nomás. Y qué suerte, mira esto, no estaba seguro, porque en las opciones no te deja seleccionar idioma, pero no estaba seguro si iba a estar el español. Sí está. Podemos seleccionar entre dos personajes. Y también el arma principal. Un montonazo. No sé si irme a lo clásico con la espada. Yo soy muy clásico. Siempre elijo... Cuando hay facciones, siempre elijo la más normalita. Cuando hay diferentes tipos de personajes, siempre elijo al más regular, al que tiene los atributos más en el medio. Bueno, vamos con la espada. Vamos a seguir mi tradición. O sea, esto ya me está sorprendiendo. No sé si esto pasa en la original también. Después lo investigaré, pero... ¿Podés empezar donde quieras de todo el mapa? Bueno, a ver, vamos a elegir acá. Nos vamos para el suroeste del mapa Legend of Mana. Lo que sí tengo entendido es que es un juego que tiene decisiones y las cuales pueden perjudicar en la historia. Pueden cambiar el transcurso de lo que vamos viendo. ¿Busón? Colocar el buzón en el mapa. Seleccionar un lugar con... Y pulso aquí para colocar un artefacto. Tenemos más cosas para poner en el mapita. Y un montón de espacios. O sea, me pregunto si de verdad cada espacio perjudicará directamente lo que vamos a ver. Cómo se va a desarrollar desde el comienzo de la aventura. Así que, increíble, vamos a ir por el medio. ¿Qué será este buzón? Se formó nuestra casita. Ok. Y vemos una de las primeras escenas animadas. Antes del menú de título tuvimos una escena animada ya con dibujos de estilo anime que estaba muy buena. Presentando un poco a los personajes. No nos cuenta mucho de la historia, pero sí se ven algunas escenas de lo que va a ir pasando. Y a los personajes, a los protagonistas. Y ahora vemos lo que claramente no es una escena nueva, sino que esto ya pertenece al original. Y ese es el árbol de Maná. Una de las cosas que sé y que tengo entendido de la historia es que vamos en busca de este árbol. No sé bien cuál es el conflicto, ni qué está pasando, ni por qué los personajes tienen que ir hacia allá. Pero tenemos que dirigirnos al árbol de Maná. Al fin estamos... No, no, no. Tremendo lo que se ve el escenario. Está todo rehecho los dibujos, parece. Solo se conservó a los personajes, parece. Algunas cositas como en el título original. Pero lo demás está todo dibujado de nuevo, ¿no? Vamos a bajar. Vive solo, vive con alguien, vive con sus plantas. Se toma un mate, pone la pava. Fíjense que las cosas con las que podemos interactuar, como el cofre en este caso, sí mantiene los sprites viejos. Pero todo lo demás, recontra, remasterizado. Es una locura esta, ¿eh? Me gusta. Me gusta cómo se ve un estilo interesante. Que no me hubiera imaginado, ¿eh? Nada por acá. Alta biblioteca, amigo. Te la pasás leyendo. Cómo se nota que no había Netflix en este juego. Salimos. Llegó alguna cartita. Nada. Esto es un enemigo. O un personaje. Soy un brote. Gracias por sacarme la duda. Ligamos unos bloques de colores. Unos Lego. Gracias, amigo. Bueno, vamos a empezar a explorar un poquito. Porque parece que estamos como en una zona tipo pueblo. No va a haber enemigos por ahora. Pero sí, varios personajes con los que charlar. Llegamos al primer pueblito. Recorrimos bastantes puntitos que hay en el mapa. Tiene como una distribución el propio pueblo. Miren. Ya lo hice todo. Ya recorrí. Ya hablé con todo el mundo. Ya abrí cofrecitos. Y se me unió este tipejo. Que se llama El Azul. Que ya está en nivel 2. Ojo, ¿eh? Y le preguntamos, ¿qué pasó? El tipo dice, estoy buscando a mi hermana que no la encuentro. Bueno, dale, vení que te ayudamos. Así que vamos a ayudarlo. Y conseguimos lo que se llama un artefacto en este juego. Vamos a ver para qué. Porque mientras no grababa, lo descubrí por mi cuenta. Salimos al mapamundi. Salimos de Dominia al mapamundi. Sí, señor. Y qué pasa. Estos artefactos sirven para llenar los bloques vacíos del mapa y crear nuevos pueblitos. La verdad. Una mecánica interesante. Acá está Casa. Que lo pusimos ahí en el medio, ¿se acuerdan? Este lo puse con el cosito que me dio el bichito. No se sabía lo nombre de nada. Y ahora vamos a usar el que acabo de obtener en este pueblo que se llama Huevo de Jade. Y lo vamos a colocar... A ver, ¿dónde dice? Vamos a ponerlo por acá. Ahí. Para descubrir una nueva locación. Es decir, que podemos ir construyendo el mapa y adornándolo como queramos. En el orden que queramos. O sea, no va a cambiar lo que pase dentro del lugar. Pero sí va a quedar el mapa con una diferente disposición. Una vez que lo ampliemos vamos a ver todo lo diferente. Dependiendo de cómo lo fuiste construyendo, ¿no? Así que, bueno. Bueno, alguna cosa original e interesante ya me mostró Legend of Mana. Vamos a las cavernas de Mekib. O Mekib. O me equivoqué. Atente con esos juegos de palabra. Seguimos entonces con Legend of Mana que ya está disponible para Playstation 4, Switch y PC. Nuevamente la consola de Microsoft. O las quedan fuera en este caso. Y entramos en el primer dungeon. Yo todavía no he combatido. Sé que es un juego de acción en tiempo real. Así que vamos a ver qué onda en los combates. A ver, hay un enemigo acá. Ya quiero pelear. Ya me pusieron música re de combate. Así que imagino que se viene ya alguna. Lo que desconozco es si los enemigos van a aparecer por el mapa a lo Chrono Cross. O van a aparecer como un Final Fantasy tradicional. De repente saltándonos al mapa. Mejor dicho, a la pantalla de combate. Yo creo que es lo primero. A ver, ¿este es un enemigo? Por favor. Que sea un enemigo. Bueno, ¿sí? No. Bueno, seguimos sin encontrar enemigos. ¿Vos sos un enemigo? Loco, quiero pelear. ¿Qué hizo? Me teletransportó a la entrada. Qué hijo de su madre. ¿Vos sos un enemigo? Flaco, ¿dónde están los enemigos? ¿Esto es Legend of Mana o es Mama Lucchetti? Después de fallar ampliamente en ese lugar. La verdad, no había nada que hacer. Yo intuyo que no podíamos hacer nada por ahora en ese lugar. Y que con ese otro personaje todavía no podía avanzar su historia. Pero bueno, resulta que vuelvo a mi casa. El otro me dice, bueno, andate a cagar. Me voy. Vuelvo al pueblito este. Y me encuentro con este tipejo. Que tiene nombre Nicolo. Así que una cagada. Porque ahora tengo una gana de comerme un cuarto de helado urgente. Pero bueno, con este personajito y un nuevo artefacto que conseguí. Vamos ahora a empezar una nueva misión. Que espero esta vez sí poder avanzar. Porque bueno, parece que sí. Vamos a ir encontrando distintos personajes. Cada uno con una historia o algo. Lo que los tenemos que ayudar. Y así también ir revelando nuevas locaciones del mapa. Y algo también interesante que no había dicho antes. Que no me había fijado. Acá nos hablan un poquito sobre eso. No solo vamos colocando como queramos. Sino que en cada lugar, cada campo posible para colocar los pueblitos. Hay distintos efectos relacionados con el mana. Así que bueno, iremos aprendiendo más. ¿Qué haces, chabón? ¿Todo bien? Otra vez el mismo tipo. ¿Vos tenés gemelos por todas partes? Por ahora nadie nos ataca. Ningún peligro. Raro esto, ¿no? Muy raro. Hasta ahora es como... Otra vez este bicho de mierda. ¿Qué está pasando? ¿Hay algo que no me enteré? ¿Lo puse en modo no hay combates? Eso parece un chocobo. Square Enix robando a Square Enix. Uy. Me cambiaron la musiquita. ¿Se pudrió? Por favor, decime que se pudre. Ay, sí, sí, se viene la pelea. Por favor, quiero trompearme con estos ratas. Bueno, con ese no sé si me quiero trompear. Bueno, se repicó. ¿Pero qué? ¿Este es un boss? ¿De una? ¿Sí me tiran un boss? Una locura. Bueno, como dije, en tiempo real, ponele entre comillas. Si bien podemos controlar al personaje sobre el campo de batalla, tampoco es que es todo tan específico y detallado en cuanto al timing. Tengo un ataque con triángulo con lo demás. Tenemos un saltito. Mejor me salgo del frente del enemigo. Y me puedo cubrir también. Y tengo un ataque más rápido. Vamos, que ya casi estoy ni la mitad. Vamos, Niccolo. No me aflojes ahora, flaco. Vine a acompañarte a vos. Me encanta esto en cuanto a tutoriales. A diferencia de, no sé, títulos como Persona 5, que obviamente tiene demasiadas cosas que aprender, ¿no? Pero pueden estar hasta 7 horas de juego enseñándote cosas o más. En este juego dicen, bueno, vamos a escribirle las cosas que hay que saber. El que quiere las lee, el que no, aprende los bifes, como estoy haciendo yo. Muy lindo el diseño del enemigo, me encanta. Por ahora, lo ideal es tratar de no dejarnos agarrar. Y creo que ya le vamos a ganar sin problemas. Muy bien, primer enemigo derrotado. Gracias, vos no sos como la mamá. Ya lo sé, papi. Te colmaré de riquezas. Niccolo, venía a mi vida real. Por eso esto suelo cobrar 3.000, pero te lo dejo todo en 300. ¿Qué? Nos vamos despidiendo después de este momento de acción en Legion of Mana. Lo pueden encontrar para PlayStation 4, Switch y PC. Esta nueva versión remasterizada, bastante bonita. Y que creo, muchos esperaban. Muchas gracias y hasta la próxima. Esto lo vamos a poner en blanco y negro al final. Para mostrar cómo la estupidez de EA nunca alcanza un límite. Porque acá dice combates, activar o desactivar. Claramente. Yo lo tenía en no. No sé en qué momento. No sé cómo ocurrió. Pero ahí estaba la opción. Y yo la tilde. Ahora sí, chao. No sé cómo ocurrió. 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 Gracias por ver el video.